El día de hoy les voy a mostrar mis figuras de la WWE y bueno para los que aún no saben de todas mis figuras pues aquí les voy a mostrar todas las que tengo luego en un momento determinado haré también un conteo general porque tengo más de 100 figuras y no recuerdo cuántas exactamente desde el último vídeo que hice pero hoy les voy a mostrar toda mi colección luego de mucho tiempo ok así que empecemos de una vez con el vídeo bueno les voy a mostrar amigos desde las figura que tengo en esta bolsita que tengo aquí en mi costado no sé si la pueden ver acá, si, ahí la ven la bolsita y luego estaré mostrando las demás figuras que tengo en las cajas que están abajo este fue un Matt Hardy que tuve como primera figura, como pueden darse cuenta pero aquí también tenemos a Jeff Hardy voy a ponerlo un poquito más atrás de la cámara para que se vea un poquito mejor por aquí tenemos un Edge creo que este Edge era Bamba por aquí tenemos a Creed Jericho, que creo que le voy a cambiar la cabeza al otro por aquí también está John Morrison sin Polo también tenemos otro Creed Jericho, este de Jax lo que estoy mostrando ahorita creo que todos han sido de Jax por aquí también tenemos un Edge de Jax, otro Edge wow aquí también está Randy Orton de Mattel el primero, el que todavía era joven aquí Shawn Michaels wow, siempre tan sexy por aquí está Dolph Ziggler cuando estaba en la ¿cómo se dice? en Spirit Squad ya me acordé por aquí tenemos a JBL está un poco ya guardado pero está así JBL de Jax por aquí tenemos un Undertaker este creo que es una versión de Jax pero no estoy seguro si es Bambo o no pero así me han vendido por aquí tenemos a Coffee Kingston de Jax también tenemos aquí a a Jeff Hardy de Jax lo malo que está de que es Bambeado no sabía yo en ese entonces aquí otro Triple H que también es Bamba no sabía tampoco pensé que estaba bien pero lo he comprado como colección por aquí tenemos a Big Show que es bien grande ¿no? por aquí está Batista el animal pero en esta versión de Jax en las primeras que salieron por aquí también tenemos un Jack Hardy de Jax este también este es original lo pueden darse cuenta este es el primer Rey Misterio que conseguí la verdad es que me gustó mucho y es de color plateado y no vamos amigos aquí tengo a Batista que también es de Jax es uno de los primeros que he conseguido y la verdad es que se ve genial amigos continuamos aquí con la colección estamos ya mostrándoles parte, parte, parte de la colección no sé cómo se ve la cámara me parece que se ve un poco movida pero bueno por aquí tenemos otro este fue el custom de este era si no me equivoco Bob Orton pero le cambié para un custom de Camilo por aquí tenemos también a él era Jesse de Jesse de Jesse Festus lo cambié para un custom de Demo Fenomenon creo que queda un poquito mejor él es Eddie Guerrero Eddie Guerrero y amigos este quiero decirles algo quiero que ustedes me digan cuántas figuras más o menos tengo en total un aproximado y los que me digan ese aproximado serán considerados en saludos para un próximo video ok no se olviden me dicen un aproximado de cuántas figuras tengo y salen en un próximo video considerados sus nombres ok también no se olviden dejar su like suscribirse a los nuevos y continuamos por aquí tenemos Stone Cold de Mattel wow la verdad es que está genial este Stone Cold me gusta Stone Cold Stunner el único que mandaba a todos a la PM por acá tenemos tenemos a Golberg wow este Golberg me ha encantado me ha encantado si la verdad es que ese Golberg me ha encantado bastante aquí tenemos a Pepe Harry el custom que yo hice hace mucho tiempo no les he revelado a la cara pero los que me siguen desde los primeros videos saben qué figura es si alguien lo sabe por favor en comentarios decidme qué figura era de cuál hice custom ok por aquí tenemos también a Sting wow el woo woo Sting jaja pasemos al siguiente tenemos a la roca pero solamente tengo en esta versión cuando tenía el cabello así verdad aquí tenemos otra figura tenemos a Brett Hibban Hart que le he mostrado varias veces pero ya ustedes algunos tal vez no sabían que lo tenía por aquí tenemos a uno de los Bulldogs al británico Bulldog el primero el original por aquí tenemos a a Mickey James la famosa patada del pollo por aquí también tenemos a a Michelle McCool la esposa actual de Undertaker en la vida real en la vida real por aquí también le voy a mostrar a Marise la esposa actual del Miss increíble por aquí tenemos a Razor Ramón que tiene una historia increíble ha sido un gran luchador también con ciertas cosas él era épico él era épico pero quise hacerlo sin cara falso y al final un tiempo salió ahora sí le he vuelto un nuevo personaje Christian Christian es él por aquí tenemos a Booker Chi también este lo conseguí la verdad que me gusta porque es legendario por ese motivo lo he dejado dentro de mi colección vamos a pasar al siguiente el siguiente Dusty Rhodes el padre de Cody y de Dustin wow ojalá todavía siguiera con vida lamentablemente falleció aquí tenemos a Kim no sé si me dan razón de que aún sigue con vida pero a Kim también ha sido un buen luchador el sueño africano como dice él por aquí tenemos a Victoria bueno no sé por qué ha salido en esta versión y si alguien sabe el nombre original pero a mí me parece que es Victoria pero me parece una muñeca Barbie Barbie en crisis porque no tiene nada de está bien flaca por aquí tenemos a Beck Phoenix la esposa actual de Edge ella sí es la esposa de Edge pero aquí tenemos a Tatanka aunque me parece que este de acá es un Jax es original el único malo de que le han puesto un cuerpo distinto algo raro algo muy raro pero aquí también tenemos a Tony Atlas que se ríe de todo y la verdad es que es bien divertido pero aquí tengo también al otro británico Bulldog a la pareja de compañero de lucha y el que sigue va a ser el que lo hice de el Mexican Boy creo que saben a quién me refiero pero él era Matt Striker él era Matt Striker antes sino que lo he customizado como de Mexican Boy pasemos a la siguiente cajita antes de pasar a la siguiente cajita amigos quiere decirle de que aquí está Kenny Dystra el cuerpo lo utilizaba para hacer el custom de Caín Velázquez como ustedes saben ya les voy a mostrar en un ratito y la verdad es que así quedó Kenny Dystra ahora es una cabeza flotante por aquí también tenemos la cabeza de John Cena el primer John Cena que yo tuve también lo utilicé para el custom para un custom que hice y también ha quedado la cabeza flotante así que lamentablemente tenemos casado a John Cena y esto fue lo que quedó el cuerpo de John Cena oh my god eso ha sido una carnicería completa que feo y ahora sí les voy a mostrar al primer Rosie que me compré ¿por qué decidí hacer esto? esta esta estupidez por querer invitar a Visera lamentablemente no me salió pero había hubo un momento donde yo me enojé y tiré el muñeco porque lamentablemente se caía mucho o sea a veces los muñecos vienen mal mal los pies y se caen yo lo tiré al piso y se rompieron los brazos de Rosie bueno ya tengo uno nuevo que lo voy a mostrar a continuación y le pegué los brazos y quise hacer un custom y lamentablemente no me salió nada así que de todas maneras ya no valía esa figura por aquí tenemos a Super Crazy este sí está el loco estupendo la verdad es que esta figura es genial es genial pero ya con el paso del tiempo se ha deteriorado sea deteriorado 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 ¿cómo se dice? ¿cómo rayos se dice? bueno amigo ya ustedes corríjame corríjame deteriorado deteriorado bueno como se diga que este loco estupendo y le he tenido que pegar los brazos porque lamentablemente yo no los uso mucho solamente los uso cuando grabo hago aclarar algunos me dicen no tú juegas con tus muñecos todos los días no yo solamente los uso cuando voy a grabar y en este caso como podrán darse cuenta la figura le he tenido que pegar porque debe ser por la antigüedad ya por la antigüedad y este Carlitos también le voy a explicar qué pasó lo que pasa es que uno de sus brazos se sale y entonces encontré otro cuerpo que podía salir de Carlitos y ahorita les voy a mostrar también un rato el cuerpo de Carlitos y cómo está Rosie actualmente ¿ok? así que pasemos a lo siguiente ahora amigos tenemos metas en la vida y a partir de ahora pido metas de 50 likes hacia arriba ¿ok? para cada video que yo haga uy que música para que miedo que miedo a ver hay que cambiar hay que cambiar y ahora sí como ustedes saben amigos por cada video que yo hago siempre pido a partir de ahora estoy pidiendo una meta y les pido la meta que me dejen 50 likes casos a más si podemos llevar a 100 mucho mejor pero por ahora estoy pidiendo solamente 50 ya estamos logrando la meta poco a poco y bueno en todos los videos que ustedes estén viendo dejen su like dejen su like dejen sus comentarios que serán considerados en los próximos videos a quien vea que comente más ese comentario irá directo a directo saldrá en mi video ¿ok? de repente en cualquier parte del video sale ese comentario que ustedes dejen muy bien no se olviden dejar su like y nos vemos a suscribirse de una vez no esperen más tiempo de una vez apúrense bien pasemos por acá con horsewaggle o para darse cuenta esta figura es muy buena y de muy buena calidad esta es la segunda caja por acá tenemos a Matt Hardy en versión Jack Deluxe esa me gusta bastante por acá el famoso John Cena que nunca se rinde quien lo diría por acá tenemos a Jeff Jarrett de la versión de de Jacks pero cuando estaba en TNA pero aquí tenemos al gigante de gigantes Kali bueno no sé por qué muchos le dicen Joker por acá también tenemos a Mark Henry que le dieron un campeonato mundial también por acá tenemos a 100% el mejor en el mundo lamentablemente ya no está en la WWE me da mucha pena mucho coraje también aquí está Undertaker que ya no debería estar luchando por su edad tenemos aquí a JBL de Jacks Deluxe este también es muy buena figura pero aquí tenemos al monstruo rojo la máquina roja Kane él también le puso otro cuerpo porque como un cuerpo así parecido al corporativo bueno le he pintado pero le he puesto las manos originales y la cabeza original aquí también le pinté pero ya lo estoy sacando este Kane le puso otro cuerpo porque su brazo que tenía se le salía por ese motivo le he puesto otro cuerpo y cuando grababa también se le salían los brazos y se veía feo así que por ese motivo decidí sacarle el brazo decidí sacarle el cuerpo y ponerle otro otra carnicería pero aquí tenemos a Carlito 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 dice que le escupe la cara que no le cae bien y aquí se dan cuenta que le he puesto un cuerpo custom porque con este cuerpo queda mejor porque el otro cuerpo se salía por ese motivo le he cambiado el cuerpo Carlito y si se rompe los bracitos entonces puede que le saque otro cuerpo nuevo ojalá que no por acá tenemos a Finn ya les he mostrado muchas veces a Ray Wyatt con la máscara no le he cambiado todo el cuerpo no le he cambiado todo el cuerpo porque hasta que salga el original cuando salga el original lo compro como sea a pesar que no es tan popular aunque si sigue siendo popular pero aquí tenemos un custom de Tommy Dreamer que le hice el cuerpo de John Cena con la cara de Rosie otra masacre más y el cuerpo no recuerdo de quien era no recuerdo el cuerpo pero si lo hice y traté de hacer un custom de Tommy Dreamer que hasta el momento no lo hemos utilizado en Pidabolev valga la redundancia pero aquí tenemos a Umaga ya lo conocen bastante que últimamente está muy alejado de Pidabolev pero aquí también tenemos el Triple H bueno ya lo han visto varias veces pero también los que no conocen ya ya lo conocen ahora saben cuantos tengo por aquí tenemos también a Suicida y con esta versión de TNA aquí hay otra figura también que tenemos aquí está el Rosie que ahora se estaba mencionando aquí está el Rosie como podrán me trabé como podrán darse cuenta aquí tenemos a Rosie que está genial wow la verdad que está increíble ya no iba a mostrar mi colección amigos pero decidí hacerlo nuevamente porque sé que muchos aún no lo han visto y por ese motivo decidí poner esa miniatura donde se ven bastantes cajas por aquí también tenemos a Brian Kendrick yo le he pintado un poquito porque se ve un poco mejor a la actual y la verdad es que quedó nada mal no queda nada mal lo utilizamos un poquito porque es Jax pero aquí tenemos también a a Sabus pero él no era Sabu él era el tío de Sabu Iron Cheek pero le he puesto una peluca falsa del cabello de no recuerdo a quién fue este cabello pero sí le he puesto un cabellito por ahí un pelito por ahí de gato por ahí pueden darse cuenta de que tenemos a a Sabu algo algo no ha salido tan mal no está tan mal pero me hubiera gustado ser mejor customizador como Charlie Custom Arte que es un excelente customizador también se los recomiendo pero aquí también tenemos a Mr. Colley pero él creo que es fake él creo que es falso si no he mostrado la figura de Santi es porque no quería darles un spoiler amigos ya que pide a Bolev va a estar en pausa por unas por unas dos o tres semanas por la cuarentena y bueno como saben estoy en casa y no puedo hacer mucha bulla hay que respetar las reglas de la casa así que ya saben por aquí tenemos a Bo Dallas Bo Leif y la verdad es que ha quedado genial esta figura es muy genial vamos a presentar otra pero aquí también tenemos a a ver que cambiar de música porque está no se escucha la música esa es muy no muy gay bueno una música aquí tenemos a Chen que pasa loco a Chen que le puso esa voz como de pituco ya está se está gastando ya por el tiempo también pero me ha encantado es un Chen elite sacamos otra figura este era un Jericho pero le he vuelto Christian pero lamentablemente ya no queda bien porque se ha manchado no sé cómo sacar estas manchas si me dan si me dejan en comentarios pero esta fue una de las primeras figuras que yo tuve una de las primeras figuras que yo tuve este es Edge pero era falso me parece pero aquí también tenemos otra este era antes Festus podrán darse cuenta por la cara podrán darse cuenta por la cara que es Festus y también el cuerpo lo he pintado así como de negro para que parezca la actual pero mejor me hubiese quedado con la versión antigua porque no se ve muy bien no se a veces uno por querer mejor las figuras las empeora y fue mi caso pero aquí también tenemos a Batista el animal anda suelto pero este es un prototipo o sea no es el original no es que diga de que no sea una figura original porque si lo es solamente que es un prototipo del Batista que iba a salir pero nunca salió a la venta creo que en ciertos lugares nada más lo vendieron es una figura bien difícil de conseguir y espero un día poder hacer un top de las figuras difíciles de conseguir ok por aquí tenemos a Ted Diviasi y por aquí tenemos a si a Ted Diviasi si ustedes saben que figura es difícil de conseguir déjenme comentarios de todas las figuras que he mostrado déjenme comentarios cuál es la figura más difícil de conseguir si es que yo tuviera alguna y si no tengo también igual déjenme por aquí tenemos a Santino Maruela cuando todavía estaba en sus inicios en sus inicios me parece aquí tenemos otro Joe Michaels este que me encantó bastante porque tiene su versión en ropa con traje blanco con traje blanco ya estamos acordando esta cajita todavía falta la otra caja por eso le digo son bastantes por eso le digo tengan vayan contando cuantos tengo para que ustedes después me digan en comentarios hey ve a dejar y tienes tanta cantidad o no sé cuánto quiero estar en tu video por favor mándame saludos y quiero quiero saber qué cantidad tienes o más o menos quiero atinarle a qué cantidad tuviste por aquí tenemos a Colin Delaney Colin Delaney un muy polémico por acá también tenemos a Jeff Hardy de la versión de Mattel wow me encanta ese Jeff Hardy por acá también tenemos a Big Show un excelente luchador campeón y por aquí también tenemos a a Joy Styles que supuestamente yo le ponía como Alberto de Río pero ya sé el nombre original y ahora él es Joy Styles así que podríamos utilizarlo como comentarista o como algo déjenme comentarios cómo puedo utilizar a Joy Styles bien vamos a pasar a la siguiente cajita para finalizar ya el video amigos en comentarios déjenme qué puedo hacer con esto lo tiro a la basura la verdad es que esto fue una figura bien falsificada así que decidí ponerle un pintado pero fue un pintado completamente horrible no sé si tirar la basura tirarlo del segundo piso mostrarles el video que lo estoy tirando del segundo piso pero no sé qué hacer porque mueve los brazos regular las piernas y las mueve bien o podría ser un enemigo de Pidabolev qué sé yo o podría ser de repente el pasado de alguien o sencillamente tirarlo a la basura déjenme en comentarios por favor como ustedes se habrán dado cuenta yo suelo clasificar mis figuras en las cajas o en las bolsas en la bolsa le he puesto los que probablemente tira la basura o de repente las deje ahí como un recuerdo porque están en mal estado o de repente revenderlas tal vez para un coleccionista que solamente quiere mirar la figura y ponerla en un lugar pero las revenderían a un precio muy cómodo esas figuras las demás aún no cuando algún momento yo tenga que retirarme como saben a veces hay momentos un poco complicados uno tiene que dejar algunas cosas pero si seguimos con el apoyo que ustedes me dan amigos con el apoyo que ustedes me dan seguiremos adelante con más colecciones y con más figuras así que como se dan cuenta yo clasifico las figuras según la época actual en este caso Finn no sé que hacía en la segunda caja de repente me habré confundido o no es que me haya confundido sino que lo puse allí como tiene la máscara entonces al ponerlo al fondo se le sale por ese motivo a Finn lo he puesto en la segunda caja bien ahora pasemos a figuras más actuales y también algunas que ustedes ya conocen por aquí también tenemos a Rey Misterio este Rey Misterio lo he mostrado también pero este me ha encantado bastante por sus tatuajes por aquí tenemos a John Moxley que yo le hice el polito la verdad es que era un polo de chill no pueden darse cuenta y yo le he cortado aquí las mangas y solamente la abierto aquí un poquito se puede cerrar ¿no? si se puede cerrar este Moxley pero le he puesto algo así como ese atuendo que se pone por aquí tenemos un Randy Orton ya más actualizado con más tatuajes de Mattel pasemos al siguiente es Chimus wow que actualmente podría ser el campeón intercontinental según tengo entendido también tenemos por aquí a Daniel Bryan que yes 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 pasemos al siguiente amigos Bobby Lashley que no quisiera sacarle esto que tiene porque la verdad es que se ve genial no quisiera sacarle bueno amigos aquí tenemos a Kofi Kingston de la versión de Mattel la verdad es que está genial esa versión es verde y espero poder utilizarlo más seguido por aquí tenemos a Elias como podrán darse cuenta él es un lo tratan como un jover completo cuando era Leo Kruger creo que era mejor pero aquí tengo Morrison de Jax Morrison algunos aún no lo consiguen tenemos por aquí también a Kevin Owens de la versión de Mattel Mattel Basic ahí tenemos por acá al al lobo pero la verdad es que no tiene nada de lobo también lo tratan como jover a Baron Corbin habrá aceptado seguramente esa misión pero algunos deberían de darle más oportunidades aunque depende de su lucha y depende del micrófono que tenga en el escenario porque tenemos a Ty Dillinger el Perfect Ten cuando era en su versión de Ty Dillinger ahora está en la AW con otro nombre aquí tenemos a Finn Valor en esta versión esta versión me encanta más esta versión me encanta más amigos y ya lo saben así que no se olviden de seguir contando pero aquí también tenemos a Daniel Bryan chido aunque está ya muy desgastado es por el lo he comprado como colección pero aquí también tenemos a a Seth freaking Rollins wow por aquí está Nakamura Nakamura Shinsuke Nakamura por aquí también tenemos a Seimi como están amigos no sé por qué le puse esa voz aquí también está el original épico o sea les explico el que le mostré hace rato bueno no les he mostrado la figura de Santi porque estamos haciendo un proyecto todavía no les voy a dar ningún spoiler aún que mal había comprado dos épicos uno para hacerlo como primo pero lamentablemente no me salió y lo convertí en lo que es actualmente Santi en el custom por aquí también tenemos a Edge de Mattel genial figuraza 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 figurón aquí también tenemos a la figura del Miss Ouz que genial pero aquí también tenemos un Cody Rhodes de Jax me hubiera gustado tenerlo la versión de Mattel pero no lo pude conseguir por aquí está Dolph Ziggler en versión de Mattel me gustaría que le dé más oportunidad en la WWE por aquí está Cortis Axel ya tenemos a Bo Doras y Cortis Axel para que hagan un equipazo por aquí está otro Chad Gable que también lo compré algunos tal vez no lo hayan visto de repente no hayan visto en Pee-double-E pero ahí les presento AJ Styles el Fenomenal One otro Jericho que actualmente estamos utilizando en Pee-double-E sin cara sin cara ese es el original el el que viene de México por aquí tenemos a Samoa Joe wow Samoa Joe 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 veamos por aquí también amigos que tenemos otra figura que se trataría de Brown Storm wow jaja dicen es un no sabría cómo cómo identificarlo pero deberían de darle algo mejor algo mejor no digo exactamente un título pero sí algo mejor no sé no sé si este video lo he subido lo subiré antes o después de Wrestlemania pero si lo hacen como campeón no me parece correcto porque me parece que más lo merece Jeff Hardy a pesar de todo a pesar de por aquí también tenemos a a Cesaro en Elite si en caso este video lo subo después de Wrestlemania 36 y ya más o menos Brown Storm sea campeón no estoy de acuerdo eso nada más no digo más por aquí también tenemos al Custom de Caín Velásquez que lo hice para aparentar un Caín Velásquez no me ha quedado nada mal pero me hubiera gustado conseguir una cara distinta bueno en este tiempo yo me emocioné y lo hice como cualquier persona aquí tenemos a Calisto lucha lucha wow y ya voy a mostrarle mis últimas tres figuras tenía cuatro figuras más pero la di a un amigo amigo Jorjito les di porque él quería también coleccionar así que decidí darle por aquí tenemos a a Roman Reigns a Ramoncito al perrote genial figura nuevamente este Lesnar este Lesnar que es una figura muy poco de conseguir creo que podría considerarlo en mi video de figuras difíciles de conseguir y este Lesnar me preguntan el precio y yo les digo que me ha costado 90 soles que 90 soles peruanos que sería 30 dólares 30 dólares de figuras gracias a Renzo no gracias a Giacomo Giacomo Renzo Pobro tenía vendido varias figuras como este Calisto que pueden ver Dolce Ziegler y son geniales por aquí tenemos a Glorioso Sr. Glorioso a Bobby Root mi nueva adquisición mi nueva adquisición bien amigos hasta aquí dejo el video espero que les haya gustado no se olviden de dejar en comentarios cuántas figuras tengo más o menos serán considerados no se olviden dejar su like comentar los demás videos para que también puedan ser considerados en mis próximos videos si así va a ser bye chau chau